Dentro de la ciudad de Tandil, que congestionado estás Claudio, cuidate todo lo que puedas, dicen por aquí. Gracias, muchas gracias. Y estoy cursando desde el viernes una gripe que así va y viene, va y viene, va y viene. Vamos a ver si podemos afar. Y usted tiene reuniones al aire libre, cuando hace frío, banquesela. Reuniones sí, es verdad, tiene razón. Reuniones de trabajo. Es bueno. Reuniones de trabajo. Doctor Juan Pablo Frolic, gracias por haber venido, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? Vamos primero a lo importante, porque he tenido problemas de índole familiar. Ay, vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa? Yo he venido acá, al programa, y he contado que mi tía María me daba las inyecciones, al lado estaba mi tío Abelardo, y entonces, como yo era muy flaquito, me tenía que dar una inyección día por medio, y el tío Abelardo decía pichicata, pichicata. Y de ahí, derivó en pichirica. Resulta que mi hermano, que es arquitecto, artista, y se corta el pelo con el tero sinóvile, y es amigo de Guillermo Gardé y de Flavio Estácul. Sí, señor. Tienen un grupo de WhatsApp donde lo han tratado de mentiroso a mi hermano, porque mi hermano ha contado en algún momento, hace aproximadamente dos años, le hicieron una nota porque había ganado un premio, no sé de qué, y entonces mi hermano cuenta que a mí me decían pichirica porque había un personaje de teleradio de la década del 50 que le decían pichirica. Las dos cosas son ciertas. Yo lo que dije es que de pichicata derivó en pichirica. Porque el tío Abelardo decía pichicata, 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 y después le quedó, y como estaba el personaje este de radio, al cual le decían pichirica, continuaron diciéndome pichirica. O sea que mi hermano no mintió, en honor de la familia. Ninguno de los dos. Porque se había armado una familia. Había un problema ahí. Es más, me llamó mi hermano y decía, che pichirica vos dijiste, porque acá Guillermo... Está en campaña, políticamente correcto. No, no, está perfecto, está perfecto. Pero pichirica, no pichi, porque acá alguien te estaba... No, pichi no, pichirica. Pichirica. Correcto, perfecto. Bien, diminutivo pichi. Puede ser también. Bueno, está bien. El doctor Juan Pablo Frolic, bueno, candidato a concejal en primer término, primero vamos de lo general a lo particular, evaluación de lo ocurrido ayer. Mirá, un primer paso, en el caso nuestro de una interna que hacía mucho, no teníamos dentro del partido, sí contra gente de otro partido, o sea, en el caso del 2011 contra el socialismo, Oscar Marte, en Cianatostrup, en el caso del año 2015 con Claudio Erzinger, que era del PRO, o sea, éramos los radicales contra el PRO, y ahora estaba un poco más mezclado, donde habíamos radicales en las dos listas. También había gente del PRO en las dos listas, y creo que, bueno, la lista de Marcos, no conozco bien la afiliación política de cada uno de ellos, creo que hay también gente de la coalición cívica, creo que Nicolás Herr es de la coalición, creo. No me meto mucho, la mayoría son radicales. Sí, también convengamos que Marcos también le había dado cierta preeminencia a no radicales, porque ni Juana Chazarreta, ni Cristian Saldi, ni Silvina Parodi, ni la cuarta candidata, hubo el cuarto candidato, que es Nicolás Herr, no son afiliados radicales. Pero bueno, una primera etapa, y ahora, como lo dijo el doctor Lung, y como lo dije yo mismo, como lo dijo Marcos Nicolini, a trabajar todos juntos con vista a las elecciones de octubre. Correcto, y bueno, una elección esta, que la lista del doctor Lung, que también lograron prácticamente los mismos votos que Iparraguirre, también eso es un elemento que, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, las dos cosas, una buena elección de Marcos Nicolini, porque alcanzó la minoría, era, creo yo, si bien Marcos decía que él pensaba ganar, creo que el objetivo era obtener la minoría, y lo logró, y una muy buena elección, por supuesto, de Rogelio Iparraguirre, que no nos olvidemos, o sea, históricamente los candidatos del justicialismo local han logrado retener desde el año 83 a la fecha entre el 70 y el 75% de los votos que alcanza es su candidato a presidente o su candidato a gobernador. Creo que en el caso de Rogelio superó ampliamente esa expectativa y está reteniendo prácticamente el 90% de los votos que tienen en Tandil, Kicillof y Fernández Fernández. De todos modos, en Tandil, Macri le gana a Fernández Fernández por muy poquitito, uno o dos puntos, y María Eugenia Vidal tiene 44%, creo, contra 37% de Kicillof. Correcto. Lo cual creo que es una muy buena elección de Rogelio reteniendo caudal de votos muy importante ahí. Y en el caso de, bueno, el intendente Lung y la leja que usted postulaba, también con un porcentaje muy importante de votos del total, lo cual... Bueno, entre los dos espacios que conformamos juntos con el cambio superamos el 50%, creo que están en el 53%, una cosa así. ¿Se suman los votos? No se suman, pero mucho menos se restan. Creo que sí, que un buen caudal de votos de los que fueron para Marcos Nicolini van a ir para el doctor Lunghi y que, bueno, en octubre vamos a tener la posibilidad de ganar. Bueno, van a tener, de hecho, la candidata, Juan Echazarreta va a estar en tercer lugar. En cuarto lugar. En cuarto lugar, Juan Echazarreta. ¿Y la consejera Rosana Florín? No sabes que no lo sé bien. No lo sé bien. Entra, digamos, en la lista, pero no sé en qué lugar. Sí, sí, sí. Entra en la lista seguro. Correcto. Porque con el 30% ya entra en la lista. Es un consejero y un consejero. Claro. Correcto. No, 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 no. Es uno cada, es tres y uno, tres y uno, tres y uno. Entiendo, sí, sí, sí. O sea, creo que es el octavo, creo que es el décimo segundo y el décimo sexto. Correcto. Sí, sí. Cada tres, uno, efectivamente. Cada tres, uno. En caso de que... Lo que pasa que, bueno, cuando interpreto lo que vos querés decir, posibilidades de entrar, ocho no hay. Es imposible que un partido político meta ocho concejales en una elección. En algún momento no era imposible. Sí. Bueno, está bien, ocho es mucho, pero ¿cuántos? ¿A cuántos se aspira? A seis. A seis. Bueno, y esto evidentemente habla de desnacionalizar, por así decirlo, desprovincializar la elección totalmente local, digamos, como ha hecho habitualmente el Lungui cuando ha tenido gobiernos de otro signo político a nivel nacional y provincial, ¿no? Nosotros estamos dentro de Juntos por el Cambio y por supuesto que repatimos la boleta completa y votamos la boleta completa. Así que no encuentro el motivo por el cual en octubre vayamos a hacer lo contrario. Creo que los números están complicados para poder revertir los resultados que se dieron ayer. Cuando hablamos de corte de boleta, lo hubo a favor de Lungui, digamos, Lungui fue más votado, o el partido en conjunto fue más votado en Tandil que a nivel nacional, pero en otros años ha habido más corte todavía. Sí, por eso te digo que Rogelio Iparraguir logra retener mayor cabudal de votantes de sus candidatos presidenciales y a gobernador que lo que tuvieron candidatos anteriores. Recordemos que votantes de Cristina votaban a nivel local, por ejemplo, a Lungui, eso se vio mucho. Sí. Eso se vio mucho. Ahora la cosa no está tan de esa manera, ¿no? Y esto de alguna manera... También hubo esos votos, también hubo, pero no en la cantidad que... Menos, menos. De alguna manera este hecho del crecimiento de Parraguirre, de poder retener esos votos, sumado a la mala imagen o que de alguna manera resta lo que es provincia y nación para Lungui, ¿hace replantear la campaña? Mirá, recién terminamos la primera etapa que había que superar, ni nos sentamos a analizar la segunda etapa. Ahora creo que vienen dos meses y medio en los cuales nosotros somos gobierno, seguimos en la gestión, tenemos que seguir trabajando en la gestión. Y bueno, durante las tardes, en estas primeras cuatro semanas, analizaremos cuál va a ser la estrategia de campaña y recién a partir de dentro de un mes, te diría, empezaremos a trabajar en la campaña electoral propiamente dicha. Pero bueno, ahora también hay que seguir gobernando, quedan dos meses y medio hasta la elección y tampoco uno puede seguir de campaña permanente. En el próximo bloque le vamos a preguntar qué pasó en el búnker radical, allí en la Unión Cívica Radical, cuando fue marcos, digamos, festejos, festejos medidos, pero y a nivel nacional, Juan Pablo, y a nivel provincial, digamos, ¿eso empañó un poco también el festejo? Lo hablamos en el próximo corte. Si querés, hablemos de lo nacional y lo provincial ahora. Y sí, fue una derrota por un margen muy abultado, 15%. ¿No lo esperaban ustedes tampoco? Yo creo que no la vio nadie. No la vio nadie. Yo más o menos hago zapping en televisión, veo algunos programas de Buenos Aires, se hablaba en encuestas como una locura, un disparate, sacar 6, 7 puntos de diferencia en la presidencial, 3, 4 puntos en la gobernación, como algo muy disparatado, como algo razonable, casi todos los encuestadores daban 3, 4%, de ahí a 17% en la gobernación y 15% en la presidencial, realmente yo creo que nadie lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno... Como usted decía, una frase que la hemos visto en redes sociales desde anoche hasta hoy a la mañana, la famosa frase del presidente norteamericano. Es la economía, estúpido. Juan Pablo Frolic, candidato a concejal, ya no es precandidato, ahora es candidato a concejal en primer término por la lista del doctor Lunghi. Muy bien, quedaron varios temas como para conversar un poquito, lo que pasó anoche, un poco los ánimos como estaban ayer. ¿Hubo un incómodo momento, la reacción ante el saludo justamente de Nicolini a Lunghi? No, yo no lo percibí así. Sí que, este... Yo estuve todo el día ayer con Miguel Lunghi, nos encontramos a las 10 de la mañana, lo acompañé a votar, yo ya había votado con mis hijos, con Tomás, con el más chico. Después lo acompañé a votar, fuimos a saludar que estaban de fiscal de mesa, en el colegio San José una de las nietas, en el colegio San Ignacio otra de las nietas, después almorzamos juntos. Y después estuvimos en la casa de él a partir de las 6 de la tarde, esperando los resultados. Y la verdad que eran las 10 de la noche y no había un solo dato oficial. Carolina, la hija mayor de Lunghi, estaba en el comité, nos decía, bueno, vengan, vengan, ¿qué esperan para venir? Porque si no tenemos ni un solo dato como para transmitir a él. Bueno, finalmente dije, bueno, voy yo, fui yo y... Sí, fueron las palabras que escuchamos. Íbamos con el 40% de los votos escrutados recién. Y realmente, recién cuando llega Miguel, el presidente Macri había, sin datos oficiales, sin datos oficiales porque no había ni un indicio de cómo iba la elección, y Mauricio Macri sale a decir, bueno, nos ha ido mal. Y la verdad que estábamos con, cuando el intendente sube a hablar, estábamos contentos, pero para festejar era poquito, era haber superado esta primera etapa de la interna, pero encontrarnos con que los resultados que salían y los primeros resultados que salieron ya era escrutado, creo que el 50% de las mesas a nivel nacional, y las diferencias eran las que no esperábamos, de lo que hablamos al principio. O sea que cuando vos me decís, no hubo festejo como otro año, no, yo revoleo la... Sí, a vos primero se te veía con esto. Y después teníamos la cámara ahí que estaba registrando lo que pasaba, y lo vemos que lo bajás, sentimos que lo bajás intespectivamente al intendente del escenario. Digo, esto, a ver, coincide con que Marcos Nicolini había llegado al comité... No, no, Marcos ya había... No, 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 creo que Marcos había llegado antes. Pero por eso, antes de que ustedes lo bajaran... Antes de que no, antes de que Miguel empiece a hablar, la verdad que no, yo no lo estaba divisando, pero creo que ya estaba de antes. Pero sentimos que lo bajaste como de manera intespectiva. No, no, tendré que pedirle disculpas a Miguel Lung y ahora le voy a preguntar si a él... No, 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 a mí me pareció que lo habíamos hablado durante la tarde, y habíamos hablado de... Si yo iba a ser un pequeño disculpas... Siempre lo hablamos, para tratar de no pisarnos. Si yo voy a decir algo o no voy a decir nada, y qué es lo que va a decir él. Y habíamos quedado que yo simplemente iba a decir alguna arenga ocasional, ocasional, pero principalmente iba a tratar de ceñirme a los datos de lo que teníamos como números. Y él, habíamos analizado, bueno, distintas situaciones, si ganamos, si perdemos, si no va bien, si no va. Y sí, quedamos breves. Breves porque, aparte, la gente se estaba yendo. Porque como eran las 10 y media de la noche, no había ningún dato, la gente se estaba yendo. Entonces, no era para un discurso de demasiada algarabía y alegría, porque lo que se festejaba era simplemente un triunfo nuestro aquí en Tandil, pero venía... ¿La opción de perder la habían analizado? ¿De perder la interna? Sí, no sé, usted dijo que habían analizado si ganamos, si perdimos las distintas... No, 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 bueno, pero la opción de perder la interna en Tandil, no. Sí la opción de, bueno, ¿cuánto va a quedar María Eugenia, el presidente? Y pensaron la posibilidad... No solo en Tandil, sino a nivel... Creo que en Tandil ganaron. Sí, en Tandil ganaron. Bueno, como que queda empañado, ¿no? Lo sentimos en su voz como que el resto empaña ese triunfo. ¿Y sí? Con respecto a la presencia de Nicolini, sentimos, mirándolo nosotros desde la cámara y nos lo contaban algunos colegas que estaban ahí, que la verdad fue un poco desairado Marcos Nicolini, porque lo bajan del escenario ustedes a Miguel, entra a un cuarto allí cuando Nicolini estaba esperándolo para saludar, es decir, no vino directamente a saludarlo. Entonces, sí después salió, lo saludó y directamente se fue. No, había tres periodistas que le pidieron hacer notas al intendente, entonces entró al cuarto que en realidad es la sala de presidencia del comité, dio las tres notas que fueron breves y salió y se saludó y se abrazaron con Marcos Nicolini, y hay una foto por ahí que reciente la mostré, donde yo también estoy saludándolo a Salvi, y bueno, recuerdo haber estado ahí, haber saludado a Gabriel o ayer, que a Carolina Gutiérrez me retó, me dice, ¿qué te pasa? ¿no me saludás? Y la verdad que no la vi, qué sé yo, no la había visto. ¿Quedó todo bien? ¿No hay resentimiento, nada? No, un poquitito siempre sí, sí, un poquitito hubo diferencias, y es lógico que algo va a quedar, lo bueno sería superarlo. Correcto. Seguramente yo más de una vez me he enojado con el intendente, más de una vez el intendente se ha enojado conmigo, y después nos sentamos 15 minutos, media hora, y se nos pasa, porque así funciona. Pero, digamos, no sé si 15 minutos o media hora va a alcanzar. Sí, sí, no, no, capaz que cuesta un poco más, pero yo me he sentado con Carolina Gutiérrez, le he dicho, estoy enojado con vos por tal cosa, y le he dicho, no, no voy a decir mejor eso. Sí, no, qué sé yo. No nos escucha nadie. Se lo he dicho en chiste, ¿no? Si el moño viviera, el moño era el padre de Carolina, no estaría de acuerdo con vos, Carolina. Y ella me dice, ¿y si el viejo Frolic viviera? Y bueno, son gajes del oficio. Bien. A ver... Así que entonces, una pava de mate, no, serán dos pavas de mate que tendrán para... Capaz una dama Juana de mate. Claro. Mate o café. El tema es ver cómo sigue ahora, ¿no? Cómo se sigue ahora, porque... De hecho estamos, escuchame una cosa, estamos en el gobierno, compartimos con Marcos, con Gabriel Valler, que con Nora Polich, el consejo, el despacho de Nora está acá, y hay un tabique, acá está el de Mario Sivalieri. Arriba Marcos está acá, y acá hay una sala de reuniones, donde está Marina Santo, Matilde Vide, todos los días nos cruzamos. Está bien, está bien, pero hay cuestiones. Hay directores, funcionarios de gobierno que han participado de la lista de Marcos, hay amigos, qué sé yo, Victorino Pugliese lo apoyaba a Marcos, yo trabajé 10 años con Victorino, me llevó al estudio a trabajar con él, cuando llegué a Tandil, estaba acá Choquiza, hay gente amiga, hay otros que no me gustan tanto. Que no lo va a decir ahora. Que no lo va a decir ahora. Políticamente, políticamente no hablamos de las personas, por supuesto. Bueno, de ahora en más, ¿cómo se sigue trabajando? Porque bueno, te lo decía, hay un tema de gestión en el medio, que hay que seguir trabajando. ¿Cómo se sigue? Se sigue trabajando en la gestión hasta dentro de un mes, que creo que se va a empezar a caminar otra vez. Vamos a tener una gran ventaja, que es esto de los circuitos electorales, que hubo algunas dificultades, pero creo que fueron mínimas, la mayoría de la gente votó en su barrio, y esto va a permitir hacer un buen análisis. Yo no tuve oportunidad de ver, por circuito electoral, cómo votó cada barrio y quién ganó en determinado lugar, pero ahora vamos a poder analizar para octubre, realmente una composición del voto en cada uno de los barrios, y eso va a servir también para mejorar la forma de gobernar, para saber dónde estamos flojos en la atención de los vecinos, dónde estamos mejor. Eso va a ser bueno para el gobierno y para la oposición también, con lo cual creo que hemos dado un paso importante con esto de los circuitos electorales. Sí, ahora no lo encuentro, pero ayer lo podíamos ver por circuito electoral, no estaban cargados los datos todavía, pero ya... Pero creo que se ve en algún lado, ¿eh? Sí, sí, no, de hecho yo anoche lo vi sin datos todavía, pero permitía acceder a Tandil, y dentro de Tandil permitía acceder a cada circuito electoral. No sé si estarán cargados ya los datos, pero bueno, probablemente sí. Lo vamos a ir viendo a lo largo del día, la verdad que son buenos datos que ahí se pueden observar. ¿Cómo es el día de trabajo hoy, Juan Pablo? Vengo de un programa de radio a las 7 y 8 menos 10, seguí con ustedes y ahora voy a otro programa de radio. O sea, mucha prensa. Sí, y bueno, después tengo que agarrar la agenda y mirar quién me toca. Acá estaba viendo, acá ya se pueden ver, mirá, Tandil, circuito electoral 933A, que no recuerdo a qué zona corresponde, tengo el mapa en otro lado, en la misma compu en otro lado. Frente de todos, 52,93, y juntos por el cambio, mirá que bajo acá, 28,17. Ya me entró la duda, ahora quiero saber cuál es el 933A. Sáquenme un poquitito que voy a ir al mapa. Acuérdese 933A. ¿Estaba? Espera, a ver, ¿a dónde? ¿Para ver el mapa? No sé si lo voy a poder ver acá. No, pero de Tandil en general me marca. Ah, correcto. ¿Te acuerdas el circuito? ¿Cuál era? 933A. 933A. Ah, y no tengo acá los números. 933A. Bueno, pero ahora lo vamos a averiguar. Esto va a ser las cosas en vivo. Sí, 75% de participación, no sé respecto de elecciones anteriores, si es alto o es bajo. Me parece que todavía es bajo, que ha habido más participación. Me parece que sí, no es el más alto por lo menos. No es el más alto, eso seguro. Pero bueno, me imagino que de acá en más, a ver, estoy buscando un mapa que me figure con los nombres acá de los circuitos. Rodolfo, usted está haciendo lo mismo. Estoy tratando de buscar lo mismo. Correcto. Porque sí, ya se pueden leer los circuitos y son buenas lecturas que me imagino los partidos estarán haciendo. Cuando hablamos de circuitos hablamos de las zonas. Claro, exacto. ¿Cierto? Hablamos de las zonas que van precisamente... En la página nacional aparece. En la página nacional. Sí, pero estoy tratando de buscar el mapa que me permita acceder. Yo también. Acá hay uno, pero no es fácil verlo. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos mucho. Además, tu sinceridad y tu... A ver, no sos políticamente correcto y eso te permite por ahí hablar con sinceridad de algunas cosas que por ahí otros políticos tendrían más cautela. Exacto, retasarían un poco su pensamiento. Que no te traiga ningún problema esto. No, soy como soy. Gracias, Juan Pablo. La canción de soy como soy. Más no le va, lo eligen así. Cantando igual soy malísimo. Dejalo ahí. El doctor Juan Pablo Frolli compartiendo el desayuno con nosotros.